Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con ustedes en este festival con parte, sean todos bienvenidos a los que están llegando, somos el grupo original de San Andrés, venimos del caracol 1220, muchas gracias y continuamos, órale pues, ánimo, ánimo, vamos a conocer esta canción y esperamos que la bailen y disfruten, es una cumbia que apenas lo hicimos, apenas lo inscribimos y vamos a bailar con este ritmo para apoyar a la candidata Marichuy, salen pues, todos bailando con el ritmo de Consuelo Elisa Bienvenidos a los conflictos de la comunidad de San Andrés, la primera suave es la de nosotras. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No dure que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias!